Música 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 Pero la puerta le sigue andando 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 ¡Gracias! 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 ...de su lado a México Arias el Fernando ¿Cómo que Arias el Fernando? ¡No chinguen! ¡Ese es su nombre! ¡¿Cómo es?! ...¡Alias el Fernando! ¡Que fue ganado! Mendoza y familia Mario, Eduardo, Cervantes, Mendoza, Víctor, Cervantes y familia, familia Tellez, Guzmán y Michel Coria, son cinco. Y pues vamos a nombrar a los jinetes, Chiditos de Arreguín, Guanajuato, vengase mi hermano, Cristalito de Napísaro, Guerrero de Nahuatse, Japonés de Barrera, vengase. Ok, por eso pues como lo estoy nombrando, uno, dos, tres, cuatro y cinco, vengase, Chiditos, Mario, Eduardo, Cervantes, Mendoza, con Cristalito, ¿dónde está Mario? ¿Dónde viene? Aquí. Ella, ella, ella. Ella está, Carlos, es una gana. Vengase con Guerrero de Nahuatse, Víctor, Cervantes, Mendoza, Víctor, Cervantes, Mendoza, con Guerrero, Japonés, familia Tellez, Guzmán. Japonés, familia Tellez, Guzmán, acá me quédese, aquí ya que con, con él, familia Tellez, Guzmán, Iguala de Sevilla, Michel Coria. Vengase con Iguala de Sevilla, aquí ya que está. Somos todos y estamos corriendo, Señor. ¡Los, vamos! 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 Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias por haber hecho la invitación. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Vamos, hermano. Gracias, hermano. Un saludo para la señora Berta Mendoza. Marel Mendoza y familia. Trino Mendoza y familia. Radícale a Washington a pesesgos and tutto. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Los feedsos el amantes y familia. Gracias, hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 Andrés Jaramillo de parte de Miguel y Miriam Jaramillo Cruz. Gracias a los que donaron la pólvora, gracias de parte de los de Mestecos, a ver compadre. Se llama Que Bonito, viene la segunda producción, discográfico para ustedes. Que bonito, que bonito, mi amor. Un saludo a la voz de Edith, de parte de sus papás que nos quieren mucho. Un saludo para sus hermanos y toda la familia. Y Cristina, Dela y Pauno, Angélica y Álvaro, Quim. Reota de parte de David Zuman y esposa. Yadena Vala Alfonso, Yurixia, Yarexi Cervantes, Paranji, Vanessa y Maiko García. De parte de su prima Fernanda. ¡Fernando, Puebla, 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 Puebla! ¡Fernando, Puebla, 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 Puebla! ¡Atenas, Luchas! Familia Abril Mendoza ¡Atenas, Luchas! ¡Luchas, Luchas! ¡Pirsa, Luchas! ¡Atenas, Luchas! ¡Puero! ¡Atenas, Luchas! ¡Atenas, Luchas, Luchas! ¡Atenas, Luchas! ¡Atenas, Luchas! ¡Venganse! ¡Un buen todo, señora! ¡Gracias! ¡Vamos, Luchas! ¡Vamos! ¿Cómo está? Ahí va, ahí va la boca, ahí viene, ahí viene la barra, ahí está, ahí empíquese, Pato de la esquina, compadre, vengase a cobrarse, viene de por barra, vengase Pato, familia Andrés Mendoza, aquí con él, ahí compadre, Gateri, Guerrero García, aquí, saludo para Cateri, está en Seattle, Washington, saludo para Cateri, ahí está, vámonos, ya están todos, ya están todos, ya están todos, vámonos. Son de la rabia, muchachos, son de la rabia. Son de la rabia, muchachos, son de la rabia. Son de la rabia, muchachos, son de la rabia. Son de la rabia. ¡Entrega menos y de menos! ¡Impresionante! No, es que está pidiendo otro, compadre. ¡Ah, que la que tocaste ahorita viene! ¿Cómo se llama? ¡Qué bonito, ¿no? ¡Viene en el segundo material discográfico! La quiere para su esposa, que le meto un chico para venir a verlo. Pero dice, esa canción me queda a la pura medida, compadre. ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡José Mago, Jesús Mendoza, Eduardo Mendoza, Lisbeth Mago, Rodolfo Campos, Uriel Campos, Jesús Guillén y familia! ¡Y que tenga listo el corrido que le tiene a todos sus amigos de parte del Señor, José Mago! ¡Con la canción, Calles de Tierra! ¡Ahí está, compadrito! Porque si no, padre, también, saludos para mi esposa, Laura Másquez Ramírez, que la amo, la amo con mi corazón. ¡Samos yo, eh! ¡Así es mi vestido! ¡Ella es Radivia! ¡El bebé Guachito! ¡Anda, con la canción, te quiero para mí! ¡Y a ver, Guachito! ¡Guchito! ¡Hasta Guachito! ¡Hasta Guachito! ¡A ver, un saludo para la Catalería! ¡A ver si se están haciendo la licencia aquí! ¡Han viento a Cataluña! Los todos los bienvenidos de los hermanos Mendes de Cesuadueva de Michoacán que están presentes. ¡Saludos para ellos! ¡Hájate de trabajo! ¡Échase Cesuaduva también, miña y ahí vamos! ¡Échase allá, Chema! ¡Para Marillos! ¡Para Chavo Muñez! ¡Y guachito! ¡Y guachito! ¡Viva Guzmán, en partes de sus ojos! ¡Ese es en el que es! ¡Allí queda! ¡Hanta bien su ojos! ¡Cócríate! ¡Pártate! ¡Ale, Pequeno! ¡Ale, Pequeno! ¡Ale, Pequeno! ¡Ale, Pequeno! ¡Saludos para la Cremia! ¡De parte del Robojo! ¡Huuu! ¡Gracias por ver el video! 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 ya está